¡Athleti! ¡Athleti! Que ya tienen el once confirmado, ahí lo tienen en sus pantallas, Pizarri. Con Torres Gómez, Peña, Caminero, Jonathan Marcos en cobertura defensiva, Sales, Jesús, Sousa, Losada y Óscar. También tiene once confirmado, sin sorpresas, con Aranzubía, Javi González, Luis Prieto, Caranca del Horno, Tico, Orváez, Echeverría, Cheste, Ezquerro e Ismael Urzay. Para Caranca, falla la entrega a Caranca, atención que no, y posición antirreglamentaria puede meter el centro, el balón pasado, el remate, ¡gol! El tanto de Losada, adelanta al Valladolid en la primera llegada, con peligro del equipo puzelano. Apenas se cumplían dos minutos y el chino Losada adelanta al Real Valladolid. El abrazo de los jugadores, es el cuarto tanto de Losada. Aquí no quedará confianza al Valladolid, observen que arranca en posición correcta. Y el centro, que es buenísimo, de Fernando Sales. Y qué bien la cruza Losada. Ahí está, que se anticipa y cabecea. En la reunión de jugadores rojo y blancos. Kiko es el que remata en última instancia, ¡fuera! El balón se ha ido a la izquierda de la portería. Y que Losada, ante Caranca, no lo había mandado el balón de primera, esa perna no sale, lo hace ahora porque estaba fuera de juego, ahora no. Puede meter el centro, el balón nuevamente pasado, el remate, ¡gol! El remate, el segundo tanto, es de Óscar en este caso, marca el 0-2 en el 14 para el Real Valladolid. Prácticamente calcada la jugada, la segunda salida del Real Valladolid. Y problemas para el Atlético, ahora sí, porque en 15 minutos, este 0-2, octavo, tanto sensacional por parte de Óscar. Nuevamente Fernando Sales, Kevin coge la espalda ahora a Javi González y hace absolutamente el Tancredo Aranzubío, porque no puede hacer absolutamente nada más que pedir una foto de recuerdo. Y ahí está el remate. Alberto Marcos, con el lateral izquierdo, juega en corto ahora el Atlético. Balón para Yeste, se marcha Yeste, sale del segundo regate, mención al remate, ¡fuera! Se fue el balón a la izquierda por poco de la portería. Apoya en corto. El balón es para el propio Sousa, puede rematar, ¡fuera! Sacado un muy buen disparo Sousa, que se ha ido a la izquierda de la portería. Y le sigue dando dos metros, Tico, por delante del balón. El Sousa, que pone el centro del balón, atención al remate y gol. El tanto del Real Valladolid, el 0-3. Ha llegado Jesús, completamente libre de marca. Y marca el 0-3 en el 37. Y la bronca en la catedral, lógicamente, porque el Valladolid en la tercera llegada. Al área de Aranzubía, consigue el tercer tanto. Losada, Óscar y Jesús. Ahí vemos el centro de Sousa. Es un balón, quizás, para Aranzubía. Y el Valladolid en un campo que, tradicionalmente, en las últimas temporadas, le ha sido bastante propicio. Tiene que ser atendido fuera. Saque de esquina. El balón al punto de penalti. El que termina tocándola es del horno. Y ahora descanso, también en Albacete. Albacete 1-1-0. Descanso en San Mamés. Javi González juega con Yonan. El balón de Yonan para Izquerro. Ha aguantado muy bien Bizarri. Yonan para del horno. Le doblan Yeste. Tiene hueco. Disparo del horno. Gol. Ha tocado. Urzai de cabeza. Y marca el... Vamos a ver, hombre. Y ha anulado del tanto. Vemos el remate. No está en fuera de juego. Está en línea. Bueno, un poquito anticipado, incluso. Le ha anulado el gol al Athletic. El balón es para Yonan. Yonan con Guerrero. Entrega Guerrero a Echeverría. El remate de Echeverría. ¡Fuera! La cruzó en exceso. ¡Fuera para Oscar! El cuarto tanto. Obra de Losada. Iba a decir de Aranzubía. 0-4. Marca Losada en ese regalo. Incomprensible. Del portero del Athletic. Marca su segundo tanto. Losada en el partido. Es el 0-4. Increíble. Como le regalan el balón. Y Losada manda el balón al fondo de la portería. Lo de los porteros en esta jornada. Yo creo que le servirá a más de uno para no volver a cometer errores tan inconcebibles e imperdonables como esto. Ya el partido estaba prácticamente. Yonan no insiste. Con Urbaiz. Puede meter al centro Urbaiz. El balón al punto de penalti. El remate de Guerrero. Y el gol. El gol de Julen Guerrero. Por lo menos la afición de San Mamet ya tiene un motivo de festejo. El 1-4. El jugador que más goles le había marcado al Real Valladolid. Primer gol en lo que va de campeonato de Guerrero. Que de alguna manera volverá a reabrir si algo más no merece este jugador. Algún minuto más de los que dispone. Buen día el remate. Inapelable olvidarsele. No se le ha podido olvidar. Efectivamente mete el brazo. Es Yeste. El balón al primer palo. El remate de Urzaiz. Que se había anticipado pero va fuera el balón. Y el árbitro indica el final del partido. Apenas dos minutos y medio. Pero el Valladolid que coge oxígeno. Y de qué manera una victoria contundente. Se rompe la racha negativa.